Saluden todos al canguro y a su bebé, Joey. ¡Vean qué lindos son! Y podrán tomarse unas fotos con Joey después del show. ¿Es un canguro? ¿De dónde sacó Margo un canguro? Pues su mamá trabaja en el Santuario de Animales. Pero no creo que sepa que Margo lo tomó prestado para la Feria de Intercambio. ¡Yo no puedo competir con ese magnífico marsupial! Lila, tu rutina Kerr-Pow es kerr-poderosa. ¡Les va a encantar! ¡Es el mejor espectáculo de todos! No, no. No seguiré con estas demostraciones de Kerr-Pow en solitario. Necesito un acto mejor. ¿Pitches siempre ha podido hacer eso? ¡A encantar! ¡Nope! Le debe sus nuevas habilidades impactantes a nuestro nuevo invento. ¡Bandas cerebrales! Y además que escanean el cerebro y transmiten las habilidades aprendidas al receptor. Las bandas cerebrales envían la habilidad de patinar de poli a Pitches. Y él las aprendió instantáneamente. Y podremos mostrar todo en la Feria de Intercambio. ¡Esperen! ¡Eso es perfecto! Puedo usar estas bandas cerebrales para enseñarle a una de ustedes, Kerr-Pow, y tener una compañera de entrenamiento. Es mucho más emocionante. La gente se olvidará de ese canguro. ¿Ese no es un mal plan? ¿Shany? ¿Quieres aprender Kerr-Pow? Siempre es bueno tener un extra extracurricular. ¡Aquí vamos! Ya sé Kerr-Pow. ¡Muéstrame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Impresionante! Ya sabes exactamente los mismos movimientos de Kerr-Pow que yo. Van a decir, ¿Kerr-Pow quién? Permítanme descargar Kerr-Pow en mi cerebro y recordarlo del espectáculo. Las bandas cerebrales son increíbles, pero siento que se ven un poco ridículas para una rutina de Kerr-Pow. ¡Qué bueno que le dices! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hora del show! ¡Hola, Kanguro! Estoy a punto de mostrar mi talento para hornear en la Feria de Intercambio, pero antes de hacerlo, ¿una selfie? ¡Oh, esto se verá fabuloso! ¡Mi talento! ¡Eso fue increíble, amigas! ¡Hola, Nick! Eh... ¿Acostarse en el suelo cubierto de betún es tu talento? ¡No! Un canguro fuera de control con ojos brillantes y púrpuras pateó mi pastel. ¡Y eso fue asombroso! ¡No creerán que... ¡Por supuesto que sí, Lila! A todos mis estudiantes, por favor, formen una línea con su talento para la Feria de Intercambio. Por favor, asegúrense de que no le pase nada a su talento. ¡Gracias! ¿En dónde está ese canguro? ¡A un lado, chicas! ¡La experta se encargará de él! ¡Sabe mis movimientos! ¡Ah! Bueno, el de la cola sí es de ella. ¡Detangan a ese canguro! ¡Hola a todos! ¿Llegué muy tarde a la Feria de Intercambio? ¡Mi piñata! ¡El canguro está tan rasuelto! ¡Hola a todos! ¿Llegué muy tarde a la Feria de Intercambio? ¡Mi piñata! ¿Por qué? ¡Debemos detener a ese canguro Kerpo antes de que accidentalmente destruya cualquier otra cosa! Aquí en el Parque Littlestone esperamos la gran inauguración del Museo del Vidrio al Aire Libre! ¡Celebrando el emocionante y extremadamente frágil Mundo del Vidrio! Por supuesto. El canguro absorbió las habilidades Kerpo de Lila de la Banda Cerebral. Deberíamos poner manos a la obra y diseñar una solución. ¡Poder Bunket! Muy bien, Polly. La Banda Cerebral Receptora aún está dentro del alcance. ¿Alguna idea? ¿Puedo invertir la polaridad del transmisor? Eso debería borrar el Kerpo directamente de la cabeza de ese canguro y dentro de la de Lila. Podría funcionar. Vamos a intentarlo. Y mientras estás ahí, tengo una parte extraña en mi cabello que siempre se despeina. ¿Podrías hacer algo al respecto? ¡Lila, concéntrate! ¡Aquí vamos! ¿Lila? ¡Oh! 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 ¡Agandar! ¡Oh, no! Ahora tenemos un canguro Kerbau y una lila canguro. Y con mi piñata, destruida por desgracia, este es mi talento de respaldo. Gracias por estar tan quietos durante... Niña canguro a la vista. Perdón. Me rindo. Por favor, lila, déjame apagar esa cosa. No, Polly. Tenemos que apagar ambas bandas al mismo tiempo o lila puede terminar el modo canguro para siempre. ¡Mira! Se detuvo ahí. ¿Qué está buscando? El bebé Joy. Debe estar buscando a su mamá. Eso me da una idea. Rápido, al parque. ¡Mira! ¡Ahora, Polly! ¡Presiona el interruptor! ¡Ay, no! ¡Me duele la cabeza! ¡Y mis piernas están tan cansadas! ¿El Museo del Vidrio está abierto? Bueno, Lila volvió a ser Lila. Y el canguro está a salvo. Podemos decir que ya terminamos. Pero, ¿qué no deben presentarse en la feria de intercambio? ¡Ay! Casi lo olvido. Pero Piches en patineta podría no ser lo suficientemente épico después de todo lo que han visto hoy. ¡Ah! 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 ¡Paa! ¡Eso es definitivamente más impactante! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hoy el perro se convirtió en el amo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué haré si me eligen para presidente de la clase de secundaria Lyttelton? Bueno, mi objetivo es muy simple. Sacar a las ardillas del gimnasio. Claro, fue lindo cuando las ardillas comenzaron a anidar en el gimnasio. Pero ya pasaron meses y debemos recuperarlo. Soy Polly Pocket y un voto por mí es un voto para liberarse de las ardillas. Y... ¡corte! Eso fue genial, Polly. Será increíble recuperar el gimnasio cuando gane. Sí, ella gana. Hasta ahora está muy por debajo de las encuestas para presidente de la clase. ¿Qué? ¿Abajo de quién? Así es. Un voto por Margo es un voto por el gato Breadstick. Y no querrán votar en contra de Breadstick, ¿verdad? Es una campaña muy brillante. Espera, ¿el gato se llama Breadstick? Un momento. Tener un gato no es suficiente para postularse para presidente de la clase. Quiero ganar para que al fin podamos dejar de jugar quemados en la sala de profesores. Polly, escucha. Si vamos a competir con algo tan bueno como el gato Breadstick, necesitamos un factor sorpresa. Algo para que los estudiantes de Littleton voten por ti. Luego podemos concentrarnos en sacar las lagartijas de la biblioteca. Compillas fuera del gimnasio. Al menos hacen buen uso del equipo. Por favor, Polly, ¡el factor sorpresa! Pues, si ayuda a solucionar el problema de las ardillas, andando. ¡Encontremos un factor sorpresa! ¡El Fab Lab! Muy bien, Shani. ¿Qué tenemos? Pude generar un portal a todos y cada uno de los mundos Pocket Sertens. Increíble, Shani. Veamos cuál tiene el factor sorpresa adecuado para nosotras. Mundo Pocket de dulces. No, Mundo Pocket Disco. No, Mundo Pocket de unicornios. Mundo Pocket de malvavisco. Espera, ¿dijiste Mundo Pocket de unicornios? ¿Un mundo lleno de las criaturas más mágicas, perfectas y majestuosas que ya han saltado? ¡Debemos ir ahí! ¡Por favor, por favor, por favor! Ese es un factor sorpresa. Margot tendrá un gato, pero nosotros tendremos un unicornio. ¡Aquí vamos! ¡Asombroso! ¿Funcionó? ¡Ay, guau! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Humanos! Es tan maravilloso ver a algunos humanos. ¡Me voy a desmayar! Soy Cassiopeia. Pero mis amigos me llaman Cassi. Es un gran nombre. ¡Excelente logo! Soy Lila, ella es Shani, y ella es la futura presidenta de la clase Polly Pocket. Toma Elena, sí está hecha de nubes. Tu cuerno siempre brilla así. ¿De verdad lloras, gomitas, arcoíris? Lo siento, demasiadas preguntas. Para nada. A nosotros nos encanta ayudar. Pues, ahora que lo mencionas. ¿Cuál es el plan, Lila? Ahora, Polly, corremos la voz. Recuerden, un voto por mí es un voto para librar... ¡Vota por Polly! ¡Tiene un unicornio! ¡No! ¡Hola a todos! ¡No! ¡Voten por mí! Y... ¡Bripstick! Y... Espera, Cassi. No puedes hacer lo que la gente quiera con tu magia de unicornio. Pues, claro que puedo, Polly. Es fácil. Mira. Ay, no. Esto antes no fue tan buena idea. ¡Esta es la seguridad de todas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que parezca entusiasmo a las turnas. Así es. Si me eligen para presidenta de la clase, sé que puedo sacar a las ardillas del gimnasio. Un voto por mí es un voto para librarse de las ardillas. Y lo más importante, un voto por Polly es un voto por Cassiopeia, la unicornio. ¡Gracias por su apoyo! ¡Que puedo verlos! ¡Fantástico! Las últimas encuestas nos sitúan sin problemas por delante de Margo y... ¡Ese gato! ¡Polly! ¡No puedes solo presentarte con un lindo animal y prometerles a los estudiantes lo que quieran! ¿No es eso lo que hiciste con Breadstick? ¡No! ¡Breadstick es una parte fundamental de mi campaña presidencial! ¡Y mi campaña siempre ha sido sobre Breadstick! ¿Qué tiene que ver tu unicornio con las ardillas en el gimnasio? ¡Adiósito, Breadstick! Pero Margo tiene un poco de razón. Cassi es increíble, pero no está ayudando con lo único que quería hacer para esta escuela. Cassi, ¿puedes ayudar a sacar estas ardillas del gimnasio? Ah, lo siento, Polly. La magia de los unicornios no puede obligar a otros seres vivos a hacer nada que no quieran. Pero, ¿puedo darles atuendos que combinen? Pues, parece que la mejor manera de solucionar el problema de las ardillas es ganar las votaciones. Y la mejor manera de ganar es con Cassi. Necesitamos hablar. ¡Adiósito, Breadstick! ¡Es muy divertido! Y, lo más mágico de todo, ¡los números de las encuestas! ¡Nunca fuimos tan populares! Ay, pero estamos perdiendo de vista porque me postulé para presidenta de la clase en primer lugar. Las ardillas se están poniendo cómodas en el gimnasio, mientras los estudiantes están felices de recibir cosas mágicas de Cassi. Ah, eso no es cierto. Ay, ¿ves lo que te digo? Cassi, muchas gracias por todo lo que has hecho. Pero creo que... Ya deberíamos llevarte a casa. ¿Tú quieres que me vaya? ¡Los unicornios lloran gomitas arcoiris! Ah, Polly, como tu directora de campaña, debo decir que es una muy mala idea. ¡Necesitamos a Cassi! Además, es una unicornio. ¡Es fabulosa! Shani, Laila, está bien. Me encanta ayudar a los humanos, pero Polly ya no necesita mi ayuda. Esto es algo que debe hacer por su cuenta. Y yo, Cassi o Pia, respeto eso. ¡Oh! ¡Guau! Gracias, Cassi. Adiós, Laila. Adiós, Shani. Hasta sus despedidas son mágicas. El debate final para el presidente de la clase está a punto de comenzar. Todos los estudiantes en sus asientos, por favor. Ay, Shani, está bien. Veremos a Cassi de nuevo muy pronto. Lo prometo. Amigas, acabo de enterarme de que Margo y Wenzig se retiraron de la concieta. Oh, eso es raro. Entonces, ¿con quién voy a debatir? Hola, Polly. Han decidido postularme para presidenta de la clase y poder ayudar a todos. ¡Será tan divertido! Creo que esto nos va a afectar en las encuestas.